qué tal amigos como están los saludos una vez más desde aquí desde guadalajar jalisco desde las emilaciones de mi casa esta vez con un nuevo vídeo voy a hacerle el cambio de aceite a la rt ya le toca su cambio de aceite el último servicio que le hicieron fue cuando el problema del clutch y pues obviamente hubo cambio de aceite ahí y ya le toca el cambio de aceite entonces pues acompáñame hacerle este mini servicio a la rt para que pueda seguir funcionando a toda madre este está tibia zona no está caliente caliente pero tampoco está fría más bien puedo mantener mano ahí en la actualización de la cadena sigue funcionando el otro día trono de nuevo pero este sigue jalando la la moto no entonces no sé no sé realmente qué es lo que tenga con la cadena la veo como medio dobladona se fijan debe estar así como súper parejita y como eslabones están doblados supongo que es eso lo que tengo que hacer ahorita es quitar esta esta que por sentir a raspe cuando me caí el otro día está cubierta de plástico y son cuatro tornillos no es este tres tornillos uno dos tres y creo que acá otro de cuatro para que salga la mitad de la de la tapita aquí traigo el el kit de herramientas aquí de la rt y aquí está entonces voy a quitarle la moldurita hasta la aquí ya está ahí está a punto ya de salir creo espero no sé si ahí está ahí está ya la esta madre se cayó y supongo que se tiene que ah el botón me vieron bueno hacerle servicio tú porque luego ah no es de acá ok ya había dicho yo el pinche retén aquí de la de la de cambios pero no hay porque no andaba grabando el retén del cambio pensé que estaba tirando pero no es de acá de la de la cadena se digan es acá lo de la cadena entonces está bien está perfectamente correcto todo entonces se ve bien no se ve que está tirando líquido por un lado déjame traigo este según yo no es ahí no está muy grande déjame traigo la llave para este creo que va a ser en tres cuartos o algo así me costó trabajo encontrar la tuercota digo el dado según estos 15 16 15 16 con esto se va a aflojar está aflojando y vamos a poner aquí abajo el recipiente para recibir el aceite a ver si no sale con mucha presión voy a usar aceite este móvil súper para motos de cuartos tiempos voy a sacar sobre ahí porque de hecho quería meterle del sintético dicen que el del motul que el pinche motocito se siente bien chingo no sé qué tanto de madre pero este pues este es el que tengo aquí a la mano porque le compré a la shadow que no le gustó y este pues me quedé con él no entonces pues voy a utilizar este entonces voy a ver cómo sale aquí esta madre a ver si no sale de chorro o mucha presión que sea un soberano desgarrate como siempre que se me tire el pinche aceite tiene como un resorte eh hay que tener cuidado ahí con eso aceite ha estado re feo cabrón ya hasta me veo pasado ah tiene un filtro tiene un filtro ahí ah tiene un filtro chingón eh órale eso si no lo sabía esta bonitizo ay pendejo ha intentado siempre tengo que andar cagoteando jejejejeje este filtro jejejeje no si ya estaba feo el pinche eso ya le tocaba bien machín manchado ya le tocaba su cambalache pues bueno ahí vamos a dejar que salga un rato mientras vamos a destaparle la mirilla de aquel lado tengo que destaparle de allá para que salga todo el aceite bien aquí está el si tiene algo de suciedad pero no mucha ando limpiando con un poquito de limpiador de cuerpo de aceleración que quede chingón la matraca solamente limpiecito y según yo va así entonces ya otra vez mijo epa me voy a apretar con las manos para asegurarnos de que está bien que no entró chueco pues si le apretas con las manos eso quiere decir que no entró chueco no está duro sin necesidad de estar vamos a volver este asunto para aquel lado ahora si no lo tiro como siempre milagro ahora si no tiene más que una o dos gotitas casi nunca me sale pero siempre ando tirando todos los desmadres y si no es un desgarriate y una buena apretada como Dios manda así más o menos como estaba apretado ahí está ahí está pues ya quedó pues ya quedó aquí no más tengo un tapito para limpiarle todo el tono que viene limpiecito y pues echarle el aceite de agua lleva 1.3 litros de aceite y este o sea hay que echarle aceite nuevito les comentaba de este aceite que es móvil super que lo compré para la shadow pero a la shadow no le gustó entonces ahí me quedé con 4 litros de aceite para la shadow que nunca le puse pues la RT espero que si le guste aquí está más o menos limpiecito aquí el área para revisar que no tenga fugas ni nada más o menos no crean que quedó tan escéptico el pedo y pues después de eso y ahora sí volver a poner esta tocadera en su lugar que lleva aquí como un otro aquí adentro y luego lleva aquí como un este ajá y luego esta madre se baja un poquito así y así queda ahí está puesto ya su y ya está lista para meterle su aceitito nuevo acá abajo este bueno vamos a tratar de hacer la graciosidad del día al tratar de echarle el aceite sin el embudo a ver si como siempre no se como siempre se me tira más bien entonces vamos a hacer una apuesta a ver si se me tira o no se me tira yo le voy a la que no se me tira pero la experiencia nos ha enseñado que si se me va a tirar entonces lleva un bote y poquito más porque estos son 946 mililitros y dice ahí el manual que lleva 1.3 litros pues entonces un bote más a ver si puedo sin tirarlo sin tirar una sola gota bueno una gota lo pongo así hasta el revés para traerme el otro ahí está listo una secadita aquí para que quede super bien y no tenga ningún problema y metemos la bayoneta y encendemos la moto por 3 minutitos vamos a poner el neutral neutral dije ahí está y la prendemos ok ya la prendí por algunos minutitos y el manual dice que se debe de poner presione otra vez y luego sacar la bayoneta limpiar la bayoneta volver a insertar sin enroscar y sacar y dice aquí que le falta un poquito entonces le vamos a echar un poquitín más y ya quedaría lista entonces bueno ahí quedó el cambio de aceite de la de la RT250 de la de la de la de la rápido todos 250 este y voy a hacerle el demás este checarle la cadena se la ajuste hace poco habría que limpiar y sopletear el filtro de aire creo que esta no estoy seguro si trae filtro de gasolina creo que no porque también habría que cambiar el filtro de gasolina si es que trae revisar con detalle el manual de servicio escucho a veces cuando brinca como algo como que se mueve pero no sé que será como si no sé si es normal yo no le siento nada flojo que adentro será o que madres no sé bueno ahí estuvo el cambio de aceite le digo voy a ver si lo más este se lo pongo después y me aseguro pues como si fuera el servicio de la agencia por lo menos lo más importante que es el aceite y ya quedó entonces bueno un saludo amigos un saludo amigos espero les haya servido y nos vemos en un próximo episodio de Victor Vega Motolog y ya saben a darle mantenimiento a sus máquinas para que los motorcitos duren un chingo de años funcionando correctamente hasta la próxima